... ...minúsculo y pequeño, no la mayoría de la gran población. Por esta razón, nosotros teníamos amenazas de algunos de los grupos denominados de izquierda, donde decían que iban a secuestrar y ultimar a policías y a militares, y estamos nosotros trabajando esta información muy de cerca con la gente inteligente de la Guardia Armada. Es parte del plan que tiene la parte contraria. Me duele, ¿sabe por qué? Porque nosotros hemos dado la vida desde nuestra juventud por este Partido Liberal de Honduras que ha hecho grandes transformaciones en este país. Trabajamos para Manuel Zelaya con todo el corazón. Y me duele que los acólitos de él y los terroristas que él ha traído a este país, los que ha mandado Hugo Chávez Frías, vengan aquí a trastornar este país, a destruir este país. Gracias.